Quizá por eso el Madrid no... César está a punto de detener. Esta falta de Marcos Azúcar desató los nervios. Porque Millatovic entiende que Santa María pisa al croata. Nervios y oportunidades para los dos equipos, especialmente para el Rayo. Remata al larguero. Y en el minuto 21 de la segunda parte, Ezequiel Castillo juega con Guillerme. Que a la media vuelta y de forma espectacular, marca el gol del encuentro. Guillerme, que ya lleva 14, ha vuelto a conseguir un gol decisivo para su equipo. ...pañol que la vocación europeísta del Tenerife. Huedec se desenvuelve con convicción. Bogdanovic le echa una mano, pero Ojeda desbarata. Llega el único gol del encuentro. Cristóbal se confabula con Alexis y con el sol para batir a Ojeda. Este es el gol 2700 del Español en la Primera División. Ojeda, cegado por el sol, no puede resolver con éxito la acción. En Zarría se pidió penalti por unas supuestas manos de Pablo Paz. Sobre el terreno, una real mucho más ambiciosa por la necesidad. Conervio cuando a los 29 minutos, Crayo Beanu aprovechó el servicio de Mutiu para marcar un bonito gol. El delantero rumano había sustituido a Kovacevic minutos antes. Octavo gol de Crayo Beanu. El atlético despertó antes y el cetrocampista consiguió el tanto del empate definitivo. Segundo gol de Roberto en la Liga. Los últimos momentos del partido fueron trepidantes con ocasiones... No se había cumplido el minuto 4 cuando Iván Ania, de cabeza y anticipándose a Rafa y a Mauro, obtiene el 1 a 0. Es precisamente Ania el que ya inicia ya en posición marca. Ahí lo tienen, 1 a 0, minuto 4. Nos vamos al 18. Oli intenta ya su popular cabezazo. Salva Villena. Stoikovsky, que verá como el meta Rafa se anticipa y rechaza. Sin embargo, Stoikovsky aprovecha y coloca el 2 a 0 en el rechazo. En la repetición se ve claramente como el guardameta intuye el sitio y como Stoikovsky coloca el 2 a 0. En el 43, el polivalente Manel regacea a Lecumberri y sirve por alto a Oli. El goleador sube muy bien, pero el balón se le va alto. Es el buen pase y el buen cabezazo. Y en el 45, Iván Iglesias combina con Oli, que sin dudar meterá su pierna izquierda a la buena. Usaba ajanosamente, logra reducir distancias tras un saque de esquina. Primero es así y tras el despeje de Mora y de Manel, Ojen, que había salido tras el descanso, cabecea a la red el gol. Ahí tienen el despeje de los defensas y el gol de Ojen. 2 a 1. El Real Oviedo se repliega buscando el contragolpe que no... Llega tras el lanzamiento de esquina el empate a 2. Era el minuto 36. Será Manuel, que acababa de saltar al terreno del Carlos Tartiere, el que sin nadie que le marque y detesta, supere a Mora. Sitúa el 2 a 2. Y ya en el descuento, Oli con la pierna derecha. Lo dio el conjunto local en este libre directo que ejecuta Zalazar y detiene. López sirve bien para Garitano, que se interna y bate a Ceballos en su salida. Era el 1-0 que hacía justicia a los méritos de los hombres de Luis Costa, que se mostraban muy superiores a los de Marcos Alonso. Dos minutos más tarde, Chema caza por detrás a Morientes al borde Velaria y ve la cartulina roja dejando a su equipo con 10 jugadores. Aunque los aragoneses reclamaron penalti, en la repetición se aprecia que la acción ocurre fuera de Velaria. La falta máxima la ejecuta Aragón, pero Ceballos adivina la intención del centrocampista y detiene. Como se aprecia, el metarracinguista se lanza bien para atajar el disparo de Aragón. Y antes del descalzo de cabeza, Faisuling y Merino marca. Era el empate a 1, con este remate de Merino viniendo desde atrás que envía el esférico a la red. El racion se animó y un minuto más tarde, Salazar sirve a Villabona, despeja a Juanmi, Faisuling cabecea al larguero y Besiagnis se atraca de balón y falla una ocasión clarísima. Y por la derecha, que centra pasado para que Poyet de cabeza establezca el 1-2 definitivo. Excelente el servicio de Dani, al que no llegamos orientes, y Poyet picando el balón marca. Se hacía justicia a los méritos maños que... ...que fue decisivo, gana la espalda a su marcador y de Vaselina bate a Kosic. 1-0. Segundos después, Walter Pico coordina una bonita triangulación y le pone en bandeja la pelota a Orlando, que la ajusta a las redes en la salida del meta-levantinista. 2-0. Segundo tiempo, acortan diferencia los de Mané. Un golpe defectuoso, algún servicio de fondo de Pablo que aprovecha de cabeza Ruiz Díaz. 2-1, minuto 73. El jugador más destacado fue Juan Carlos Valerón, que estuvo perfecto dirigiendo a los Canarios. Pero los estiletes eran Orlando y Walter Pico, que en buen control y de tiro cruzado hace el tercero dejando sentado a Kosic. Minuto 77. De estrategia hacen su segundo los valencianos. Saque de esquina, despeja canales y la volea de Ruano da en el larguero y entra. 3-2, minuto 87. El broche, esta carrera de Walter Pico, que encara en solitario la puerta de Kosic, notable a pesar de los cuatro tantos. Ni él ni Ruano lo están. Minuto 93 y el 4-2, final ante un público fiel que llena las gradas. ¡No cierran!